Hola, hola mis pequeños Focoblin, que tal estáis chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo algo bastante tocho y es que os voy a enseñar como conseguir un Ditto con IVs perfecto, vale lo que sería un Ditto tocho, que va a veniros muy bien y que va a ser especial para hacer crianzas de Pokémon y que os salgan Pokémon con muy buenos IVs, este Ditto chicos solamente se puede conseguir por Raid, vale así que os voy a explicar todo el proceso y todo lo que tendríais que hacer pero antes recordaros que tenéis este juego, Pokémon Espada, Pokémon Escudo y cualquier otro juego que queráis de Nintendo Switch simplemente os ponéis en los enlaces que tenéis abajo en la descripción y buscáis el juego que queráis si tenéis cualquier problema me podéis contactar por mensaje directo, vale, desde Instagram y os lo voy a solucionar esto va a venir muy bien sobre todo para gente de Latinoamérica que os vais a ahorrar una pasta y en España también, vale bueno, dicho todo esto, vámonos al juego, vale, como ya sabéis en un vídeo anterior que lo tenéis por allí os enseñé como capturar a Ditto, vale, en la zona en la que estabas, como podíamos capturarlo y que bueno, era un Pokémon, para quien no lo supiera, que viene muy bien para hacer crías de Pokémon ya que al dejarlo en la guardería con cualquier otro Pokémon, pues nos darían un huevo y pues eso nos viene muy bien para conseguir a todos los iniciales, para intercambiarlo y demás y bueno, hoy buscando aquí por las raids, pues me he encontrado con esto de aquí, vale que básicamente, para quien no lo sepa, eso de ahí es Ditto y como estáis viendo, ahí arriba, esta raid es de 5 estrellas y es una raid especial por eso es de color dorado lo que viene a ser el fondo y por eso la raid se ve con un color rosa y con ese aura negra alrededor, vale, por si no lo habéis visto, me voy a salir aquí un momentito y aquí podéis verlo, vale este no sería el color normal de una raid, ya que el color normal sería, digamos, un color rosa más tirando a rojo, vale, no tan fuchsia así que bueno, vamos a hacerla, vamos a cambiar de Pokémon no sé yo qué Pokémon me podría venir bien contra un Ditto, la verdad no sé si se sacara a Tiranitar, si se sacara a Charizard, a Mew, a Inteleon creo que me lo voy a jugar, que voy a ir con Charizard, vale así que confirmado por aquí, nos vamos con el Charizard y vamos a ir en solitario a por esta raid, así que la incursión se realizará en compañía de entrenadores de apoyo como no, vale, como siempre, como siempre, en todas las raids que podéis realizar aquí en solitario pues siempre tendréis ahí compañeros de apoyo que bueno, tampoco es que sea la opción, pero os puede ayudar pues aquí chicos tendríamos el Super Ditto perdona, vale, que me ha sonado una alarma aquí tendríamos el Super Ditto, vale esto es un Ditto, Dynamax, no llega a ser Gigamax pero sí que es cierto que es un Ditto con IVs prácticamente perfecto, vale ahora lo vais a comprobar cuando lo consigamos así que vamos a luchar contra este Megadito vamos a utilizar el poder del Dynamax y vamos a tirarle, pues vamos a empezar con Maximision y cuando ya se transforme en alguno de los Pokémon no sé a quién elige, irá para transformarse solo pero que no se transforme en ese Norlas, vale porque entonces podríamos tener problemas pues ahora veremos, pues eso, qué clase de ataques utilizamos contra el Ditto sabemos que se va a transformar, seguro pero no sabemos en quién el caso es que bueno, se transforme en el Pokémon que se transforme, pues vamos a tener ahí ese Pokémon en su forma Gigamax, ¿no? no sé, va a ser curioso eso desde luego empezamos utilizando por aquí una Maximision le quitamos bastante vida lo cual no está nada, pero que nada mal así que, perfectísimo el Sol pega fuerte, Ditto usa transformación y vamos a ver si se transforma seguramente será en mí, ¿no? ¡Oh, shit! antes lo digo no te transformes en el Snorlax parece que me haya escuchado y ha dicho el Ditto pues me voy a transformar en un Snorlax pues no tengo ningún ataque de tipo lucha para enfrentarme al Snorlax ya que cambia el tipo a su tipo a tipo normal y bueno podría ser más sencillo, ¿no? pero no pasa nada seguiremos con nuestro Shari's Art ojo porque el Snorlax sí que tiene Giga Impacto lo cual puede venir bastante bien le hemos quitado prácticamente la mitad de la vida en el primer turno pero ¡Oh, shit! tiene una barrera de 6 golpes eso es mucho eso es muchísimo, ¿eh? eso es pero que muchísimo no había visto hasta ahora ninguna barrera de 6 que tenga eso pues 6 cuadraditos la máxima que había visto era de 5 pero eso significa que este que este Ditto va a ser muy tocho así que nos va a venir muy pero que muy bien el capturarlo bueno le estamos quitando la barrera a base de bien solamente le quedan ya dos golpecitos más de la barrera y se la habremos quitado del todo vamos a ver Ditto utiliza por aquí un maxi ataque a ver a quién ataca ataca al Snorlax rival pero no ha podido matarlo vale, bien, bien, bien no ha podido derrotar al Snorlax enemigo a bueno al que sería mi compañero Snorlax así que seguimos teniendo la opción de derrotarlo no creo que lo derrotemos en este turno seguramente tendremos que esperarnos un turno más para poder derrotarlo eso sí yo aquí le quito toda la barrera a no ser que se meta otra barrera más que todavía nos haría falta un par de turnos más para poder derrotarlo pero no lo creo porque aquí baja la defensa baja la defensa especial el rayo solar pues no sé si va a funcionar a ver no, vale está primero uh lo ha usado de repente de golpe ah, perfecto, perfecto vale, pues le ha atacado por ahí se ha puesto la barrera otra vez de golpe de golpe pero si se la acabo de quitar madre del amor hermoso esto creo que puede ser que vaya un poquito para largo madre mía como se está protegiendo el dito el dito que dice que no que no quiere que no quiere que lo derrotemos madre mía pero yo le voy a seguir dando caña pero a base de bien recordad chicos antes de hacer cualquier de estas incursiones guardar partida vale porque si una vez que lo hayáis derrotado falláis la val vale la ultra val super val porque val lo que utilicéis yo recomiendo que utilicéis super val podéis cargar partida y volver a encontraros con esa raid de ese pokemon sin embargo si no habéis guardado partida y habéis fallado la val pues mala suerte os quedáis sin el pokemon en cuestión vale solamente le queda un golpe por lo tanto nos va a venir bien que tengamos que esperar que ataque fue ese anulado los cambios de todos los pokemon bueno vale vieron más ese ataque por aquí a ver a quien ataca uh al mudplay lo va a cargar se lo ha limpiado se lo ha limpiado uh banda focus que buena que buena la banda focus madre mía de momento no han eliminado a ninguno de los pokemon de mi equipo por así decirlo eh vamos a utilizar por aquí lanzallamas un lanzallamas bastante toching y puede ser que ahora si que acabemos con la vida de este dito vamos a ver si hay suerte le rompemos la barrera bajamos la defensa bajamos la defensa especial no hemos dejado nada de vida con que ataque uno de mi equipo vamos a ver ese rayo solar puede destrozar ya la vida del dito iba a decir del snorlax pero no realmente es un dito es un dito a ver el rayo solar vale perfecto le hemos quitado toda la vida al dito ahora si dito de zadevil es el momento de lanzar una pokeball ni de coña le lanzo una pokeball le voy a lanzar por supuesto una ultra pal que bueno pues actualmente debería ser la pokeball más fuerte que tengo yo ahora mismo en mi inventario la más fuerte ya sabéis que es la master ball bueno ya os explicaré como conseguirla también no sé si lo habré subido ya o no pero tengo vídeos preparados porque esto lo tengo yo preparado todo para el fin de semana desde el jueves bueno chicos aquí estaría primera vueltecita segunda vueltecita por favor captura te edito tercera vueltecita ven conmigo te quiero en mi equipo perfecto madre mía tenemos un super dito con los iuves que lo vamos a ver a continuación vale vais a ver que este edito es la hostia para empezar aquí la incursión es de 5 estrellas nos han dado 3 caramelos de experiencia L 3 caramelos de experiencia XL que estos son super 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 tochos 3 caramelos dynamax una valla cidra una mini seta una sarta de perlas una maxi pepita y un fragmento cometa muy pero que muy bien bueno pues terminamos la raid por aquí quieres ponerle un mote a dito no este dito que quieres hacer con él pues obviamente lo voy a utilizar para criar pokemon y vamos a ver los datas de este nuestro super dito ahí estáis viendo que la verdad es que con los iuves va bastante bien 77 de ataque 77 de defensa la vida la tiene bastante alta tiene bastante ataque especial bastante defensa especial también y no va nada mal en velocidad el nivel de dynamax sería de 7 puntitos y la habilidad flexibilidad que necesita ser paralizado gracias a la flexibilidad de su cuerpo esto ya lo conocéis y bueno el ataque transformación solo tiene este ataque una vez que se transforma en el pokemon que tiene enfrente pues obviamente coge todos los ataques de ese pokemon incluso también el tipo ¿vale? pasaría a ser del tipo de ese pokemon ¿qué quieres hacer con este dito? pues lo vamos a enviar a una caja del pc y no solamente eso sino que directamente nos vamos a ir a una guardería y lo voy a dejar ahí criando así que bueno esta ha sido básicamente la zona donde nos ha salido el dito con IV perfecto así que bueno simplemente lo dejo por aquí voy a poner el mapa para que lo veáis y que no tengáis ninguna duda ha sido aquí en la llanura pétrea ¿vale? aquí justo pues ha sido donde hemos podido conseguir nuestro dito así que ahora vamos a utilizar el corbitaxi para irnos a una guardería y dejar ahí a nuestro super mega ultra tito criando a muerte ¿vale? con algún otro pokemon no sé a quien voy a coger si voy a coger al intelion o si voy a coger al corvinaid o a quien pero vente por aquí ahí estaría hablamos con esta chica bienvenida a cuidados pokemon en que puedo ayudarte vamos a recoger los pokemon que tenemos por aquí que tenemos un growlite no quiero yo aquí el growlite para nada ya tengo un arcanine y quiero al noivad así que si le traigo a noivad pues dame a mi noivad y lo añadimos también a una caja de pc y ahora si vamos a darle a nuestros dos pokemon en que podemos ayudarte vamos a dejar pokemon ¿cuál quieres dejarnos? pues este sería mi super dito nivel 57 y pues voy a dejar también a cinderace ¿por qué no? voy a dejar a cinderace y así me harán un huevo de escorbunny dejar a los pokemon te costará mil pocket dollars pues ahí estarían listo y ale ahí dejamos a nuestro dito tranquilamente criando con nuestro cinderace así que todo listo chicos hasta aquí este vídeo si os ha gustado ya sabéis reventar al máximo el botón de like si queréis saber donde capturar un dito os dejo por ahí arriba también un vídeo que no os he dicho nada al respecto ya lo hicimos de donde se pueden capturar ditos para que tengáis todos los ditos que vosotros quedáis ilimitados y ahora si tenéis un botón por ahí abajo pinchad en él si queréis suscribiros al canal si queréis no suscribiros y además pinchad en la campanita activarla para que os avise cada vez que suba vídeo y aquí abajo tenéis el último vídeo del canal también para que le echéis un vistazo si todavía no lo habéis visto ahora si me despido de todos vosotros y nos vemos adiós adiós no lo habéis no lo habéis no lo habéis